El Rey Shakir Sí, de acuerdo, está bien, adiós Permiso, permiso, director del estado ¿A qué hora era el partido? Por favor, alguien dígame ¿En qué canal era? ¿Qué iban a transmitirlo? Sí, bueno, de ya ti, ¿dónde estás? ¡Neyati! Hola, hola ¿Conseguiste la pizza? Voy camino a casa Lo hice, pero hay un pequeñísimo gran problema Es que ya me la comí Entonces compra más Lo intentaré, deseame suerte Buena suerte, adiós Hola, hola, ¿Ramsi? Neyati, déjame adivinar ¿Volviste a comértela, cierto? No, ¿por qué piensas eso? ¿Eh? ¿Piensas mentirme? Uy, ya estás aquí, ¿quieres pizza? No, y además, aunque quisiera, la caja está vacía No me engañas Ya se acabó, lo siento, no pude evitarlo ¡Cuelga, Neyati! ¡Cuelga! Todavía estamos al teléfono ¡Corre! ¡Ya va a empezar el partido! Lo hemos logrado ¡Sí llegamos! El partido más esperado de la temporada está por comenzar Y el partido comienza con el silbatazo del árbitro ¿Qué? ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¿Qué pasa? ¡Vamos, enciende! ¡Ey, vamos! ¡Hazte a un lado! La televisión está rota ¡Te mataré, Neyati! ¿Cómo pudiste? ¿Qué sucede? Ya no funcionaba Tú mismo lo viste ¿Cómo pudiste golpearla así? Oye, ¿quieres pizza? ¿Qué es eso? ¡Es un volante! ¿Por qué comiste eso, Neyati? Tenía hambre, no recuerdo Megatecno Bazar abre sus puertas mañana por la mañana con esta gran promoción El primer cliente que llegue mañana a nuestra tienda ganará una televisión nueva ¡Entonces es gratis! ¿Gratis? Sí, cuando las puertas se abran por la mañana Encuentra la televisión que hemos escondido en la tienda y llévatela a casa ¡Entonces es gratis, eh! ¿Acaso estás pensando lo que yo estoy pensando? Pienso que necesito un baño de burbujas Si puedes juntar todos los volantes que hay en el vecindario Nadie se enteraría de que esta promoción existe Simplemente tendrías que ir mañana a la tienda, entrar y obtener una televisión gratis ¡Ella es la genia de esta familia! Entonces tenemos que ir a juntar todos los volantes que se repartieron ¡Andando! ¿Qué es eso? ¿Un volante? Bien... ¡Oye, alto! ¡Dame el senso! ¿Qué sucede? Papá, mira, hay más por aquí ¿Sucio Tanju? ¿Qué haces? Limpiando la calle, haciendo nuestro vecindario un mejor lugar ¿Te comerás ese medio tomate? Sí Está bien ¿Por qué te llevas todos los volantes? Kurchat y sus amigos me dijeron que si limpiaba todo y recogía todos los volantes, me comprarían un waffle Y no cualquiera Uno de chocolate ¿Kurchat el buitre? ¿Por qué querría él eso? No son los únicos listos ¿Kurchat el buitre? Bien hecho, Sucio Tanju, ahora dame esos volantes Primero mi waffle Ertan, ve y dale tu waffle Hagámoslo al mismo tiempo Está bien Aquí los tienes Oye, te dije que me comería ese tomate Esa iba a ser mi cena de mañana ¡Los volantes, papá! ¡Los volantes! ¡Que nadie mire esos volantes! Oh, rayos, ahora todos sabrán sobre la promoción de mañana ¿Ah? ¿Qué es esto? Mega Tecno Bazar abre sus puertas mañana por la mañana Con esta maravillosa promoción Encuentra la televisión que hemos escondido en la tienda y llévatela a casa gratis ¡Oh, qué buen guapo! Deberíamos ir Rayos, ahora todos conocen la promoción Ertan, Neismi, vamos, iremos a acampar fuera de la tienda ¡Oh, cielos! ¡Papá, ahora todos lo saben! Hijo, ve a casa y trae la tienda de acampar Dormiremos ahí esta noche Nuestra tienda es la más cercana a la puerta Esa televisión será nuestra ¿Vieron a la familia de Renzi? Están tan cerca de la entrada Mientras nosotros al final de la fila ¿Deberíamos empujar el edificio hacia nosotros? No, es muy pesado Aunque ya tengo un mejor plan Oh, muy bien, jefe Pude notar que lo tenía en sus ojos entrecerrados Muy bien, esto luce genial ¿Estamos en la puerta? ¿Tanju? ¿Qué estás haciendo aquí? No me iré de aquí hasta recuperar mi tomate Tanju, ya me lo comí Lo sé Está bien No está bien ¡Devuélveme mi tomate! Ya mejor cálmense Vinimos aquí para ganar la televisión, no a discutir Esperen chicos, papá está temblando Chicos, voy a salir a ver qué es lo que pasa ¿Qué está pasando? Rayos, el mundo entero está inundado ¿Dónde estamos? Papá, nos lanzaron a mar abierto ¿Quién? ¿Por qué harían eso, hijo? Oigan, ¿está agradable el agua? ¿Deberíamos entrar? Vámonos de aquí, chicos Ahora estamos al frente de la fila Muy bien, muchachos En unas dos horas Con las primeras luces del día Abriremos nuestra tienda Oiga, profesor No soy tu profesor Soy el gerente de este lugar Igual debo irme Así que sigue trabajando Oye, Arif ¿Ya escondiste la televisión como nos dijeron? ¿Eh? ¿Qué televisión? Eres tan despistado ¡La televisión que regalaremos! Oh, sí, claro Por supuesto Lo puse en... ¿Algún lugar? ¿Dónde lo escondí? Por un segundo No pude respirar Bien, de acuerdo A silencio ¿Sabes por qué te trajimos aquí? ¿Buscan una dirección? No, claro que no Dime dónde está la televisión de premio No conozco ese juego ¿De qué hablas? En adivina quién yo quería hacer una sandía Jefe No creo que nos dé mucha información Es hora de entrecerrar los ojos Y hacer un plan Así pienso mejor las cosas ¿Acaso les molesta? ¡Oh, listo! Ertan, búscame una peluca Como el cabello de ese sujeto Y anteojos como los suyos ¡Date prisa! ¡Vamos! Está bien, jefe ¡Oh! Muy bien ¡Ja, ja, ja! ¡Bien! Ahora necesito una camiseta De Megatecno Bazar Como la suya ¡Ah! Grandioso Ahora esa televisión será nuestra ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedes bajarme de una vez? Eres un tiburón Y no te soltaré Hasta mostrarle a todos Mi gran pesca Oye, papá Ellos tomaron nuestro lugar ¿Qué haremos ahora? Hmm Tengo un plan. ¡Un meteorito! ¡Corran por sus vidas! Escucha muy bien, papá. Debemos correr y buscar refugio. El meteorito impactará esta zona justo encima de los campistas. ¡Corran! ¡Es el meteorito más grande que haya existido! Sí, se supone que es enorme. ¡Vamos, corran! ¡Todos a sus casas! ¿Acaso no escucharon? ¡Miren, ahí viene! ¡En el cielo! ¡Corran! ¡Neyati! ¡Neyati! ¡Es tu turno! ¡Kabum! ¡Groj! ¡Babum! ¡Bum! ¡Groj! ¡Kabum! ¡Miu! ¿Acaba de maullar? ¡No le presten atención a eso, payaso! ¡Son los osidios tan raros! ¡Neyati! 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 ¡Ya todos se fueron! El meteoro que usted llamó no está disponible. ¡Puedo ser bueno! ¡Puedo ser malo! ¡Por eso yo nunca me baño! ¡La, la, 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 la! ¿Arf? ¿Qué estás haciendo tú? ¿A quién? ¿Eh? ¿Quién es Arif? ¡Oh, ja, ja, ja! ¡Arif, sí! ¡Yo soy Arif! ¡Como sea! ¡Tenga esto! ¡Ponte a trabajar! ¡Como sea! ¡Concéntrate en la misión, Kurchat! ¡Concéntrate! Oye tú, ¿dónde fue que escondimos el premio? Pues de hecho, la pusimos en el techo, porque nadie miraría hacia arriba. Bien, ahora sal de mi vista. Tú vendrás conmigo cuando estas puertas abran, Pepe. Bien, chicos. En unos minutos haremos la apertura. Sean fuertes cuando se abran las puertas. No tengan miedo. Mucha gente entrará al mismo tiempo. Díganos quién va a ser el afortunado que va a abrir las puertas hoy. ¡Oye tú! ¡Ven aquí! ¡Ah! ¡Por favor, déjame en paz! Ahora bien, mi querido amigo. Tú irás y te pararás detrás de la puerta y a mi señal tirarás de ella. ¿Te quedó claro? ¡Ah, sí! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Abriré la puerta y regresaré corriendo! De todos modos, soy el único que sabe dónde está el premio. ¿Listo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ábrelas! ¡Abriré la puerta! ¡Ven, televisión! ¡Ven! ¿Dónde estás, televisión? ¡Ven acá! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Ven, amigos! Tiene que estar por aquí. ¡No! ¡Púrame! ¿Qué? ¿Qué significa esto? ¡Ah! ¡Bien! Significa que usted, mi querida señora, es ahora la propietaria de esta enorme televisión de alta tecnología ¿Y alta resolución? ¡Sí! ¡Felicidades! ¡Abriré la puerta! ¡Alto! ¿De qué estás hablando? Yo encontré esa televisión. Es mi premio, no el de ella. No seas absurdo. ¿Tú trabajas aquí? Los empleados no pueden obtener el premio. Eso sería injusto. Bien, de acuerdo. No trabajo aquí. Mi nombre es Kurchat. Yo solo secuestré a ese chico que trabaja aquí y le robé la ropa. Soy Kurchat. Entonces yo soy el dueño del premio, ¿no? Ese es el hombre que me secuestró, oficial. Dijo su nombre, pero lo olvidé. Soy un poco despistado. ¡Rápido, que no escape! ¡Ay, vamos, señores! ¡No hagan esto! Muy bien, señora. Aquí tiene su nueva televisión. Disfrute su premio. ¿Cómo pudo ganar esa anciana? ¿Por qué? ¡Díganme por qué! ¡Ah! Estaba buscando una caja como esta. Qué bueno que pude al fin encontrarla. Bueno, dejaré la televisión aquí. Quizás alguien pueda necesitarla más que yo. ¡Sakir! Disculpe, voy. Con permiso. ¿Qué tal, Haki? ¡Ay, lo siento! ¡Un segundo! ¿Tienen un poco? ¿Quieres? La boda está por comenzar, Neyati. ¿Dónde has estado? Fui a buscar palomitas de maíz. ¿Y qué haces con eso aquí? ¿Acaso piensas que estás en el cine? ¿Puedes darme un poco, Neyati? Espera, espera. Esta es la parte más emocionante. Me gustaría llamar en este momento a nuestra afortunada pareja que hoy se casará. El señor Mirkett y la señora Feride. ¡Al fin de mi hija se casará! ¡Ya pongan la película! ¡Aquí no bien no está! ¡Se ha ido! ¿Qué? ¿Qué significa eso, cariño? Hija, también perdiste a este novio. ¡No, mamá! ¡Creo que se escapó! No puede ser. ¿Qué no se fue? ¿Qué no se fue? ¿Qué no se fue? ¡Ustedes dos! ¡Vengan! ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Pero qué sucede, señor? Ustedes dos son los mejores amigos del novio, ¿cierto? ¿Qué? No, no, señor. No somos sus amigos. Sí, claro que lo son. Los he visto en su tienda muchas veces. Somos sus clientes, no sus amigos. Ni siquiera los saludo si los veo en la calle. Por favor, déjenos ir, señor. Ustedes no irán a ningún lado. Tienen hasta la noche para encontrar al novio de mi hija y traérmelo. ¡No pierdan tiempo! ¡Largo! Oigan, ¿por qué no me dijeron que había tanta acción? Yo también quiero entrar a divertirme. Bien, vamos. La verdad es muy divertido, Shakir. El novio se ha ido y el suegro está loco. Necesitamos encontrar al novio antes que caiga la noche. Hace un rato vi al señor Mirket. Se fue en esa dirección en su auto. ¿Qué? ¿En serio? Kadriye tiene las llaves del auto. ¿Cómo llegaremos al laboratorio sin él? Oigan ustedes, voy a tomar esa balsa prestada ahora mismo. Tenemos un novio fugitivo. Yanan, ve con tu madre. Volveremos con el novio pronto. Vamos, hijo, vamos. ¿Eh? ¿Pero qué sucede? ¿Quiénes son ustedes? ¡Somos los increíbles detectives! ¡Wow! ¡Ahí! ¡Ese es el auto de Mirket! ¡Estamos cerca! No, no puedo casarme. No estoy listo para esto. ¡A un lado! ¡Fuera de mi camino! ¡Ah! ¡Alto! ¡Alto! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Salimos a pescar. ¿Qué haces tú? Escapo del matrimonio. Ya mejor váyanse. ¡Es una obra vial! ¡Cuidado! ¡Se dirija a su laboratorio! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Primero debo anclar! ¡Aquí debe estar! ¡Un vaso es suficiente! ¡Ahí está! ¡No dejen que escape! ¡Chicos, por favor, déjenme en paz! ¡Claro que no! ¡Eres el novio! ¡Te casarás con esa chica y sentarás cabeza! ¡No quiero casarme! ¡No quiero toda esa responsabilidad! ¡Para mí todo era más fácil cuando era solo un niño! ¡Y lo único que hacía era jugar! Sí, estos eran días grandiosos. ¡Pero ahora somos adultos! ¡Ya no podemos ser niños! ¡Si eso es lo que piensas, ya verás! ¿En dónde rayos está? Debe estar aún por aquí. Echemos un vistazo en el laboratorio. ¡Echemos un vistazo en el laboratorio! ¡Echemos un vistazo en el laboratorio! ¡Oigan, miren lo que encontré, chicos! ¡Jarabe de cereza casero! ¡Tomemos un poco! ¡Ah! ¿Ves lo que hiciste, Neyati? ¡Ahora estamos todos empapados! ¿Ah? ¡Chicos, me siento un poco diferente! ¡Oh! ¡No! ¿Qué, qué, qué, qué nos está pasando? ¡Mi cabeza es enorme! ¡No! ¡Ah! ¿Qué fue lo que nos pasó, Ramsey? La verdad no lo sé, Neyati. ¡Oh! ¡Vaya, eres un niño! ¡Vaya! ¡Somos niños de nuevo! ¡Viva! 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 ¡La, la, 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 la! ¡Volvimos a ser niños! ¡Yupi! ¡La, la, la, la! ¡Yupi! ¡Hurra! ¡Vamos! ¡Veamos dibujos animados! ¡Veamos Gumball! ¡Pon Gumball! ¡Ah! Tienes suerte de ser tan lindo. O ya te habría vendido un show de fenómenos. ¡Sí! ¡Francy! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Cadrille! Estamos viendo a Gumball. Deberías venir a verlo. ¡Ah! ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Son niños de nuevo? Ahora, ¿qué fue lo que hiciste? Yo no hice nada, Cadrille. Todo es culpa de Neyati. Bien. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Shakir? ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Es Shakir! ¡Shakir es un bebé ahora! ¡Oh! ¡Shakir, hijo! ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Ramsi? ¿Neyati? Solo díganme. ¿Qué pasó aquí? Esto no puede seguir así. Está bien, está bien. Mirka, el científico desapareció repentinamente y nos hicimos niños. ¡Comprarle una mascota! ¡Hombre! ¿Qué fue ese ruido? ¿Fue el auto de Mirka? Rápido, denme la mano. Pero quiero seguir viendo a Gumball. ¡Por favor! No puedo. No puedo hacerlo. No puedo alcanzar los pedales. ¡Ahí está Mirka! Y también es un niño. Mirka, date prisa y regresa mi esposo e hijo a la normalidad. Oye, a mí puedes dejarme así. ¿Ah? ¡Oh, cielos! ¡Me encontraron! ¿Dónde está mi monopatín volador? Vamos, chicos. Atrapemos a ese travieso. ¡Yujú! ¡Woohoo! ¡Ah! Yo también quiero una de esas. ¡Una de esas! Vamos. Suban todos al auto. Siéntate aquí. Y ustedes dos, siéntense ahí. Ya verás, Mirka. Sabrás lo que significa meterse conmigo. ¡Oigan! ¡Ya llegué! ¿Dónde están todos? Es hora de jugar, chicos. Creo que no hay nadie aquí. Ay, caramba. Llegaré tarde. Espero que el jefe no me vea. No, ese no es Memé. ¡Memé! ¿Y tú quién eres? Soy Mirka. ¿Te acuerdas de mí? Solías llamarme profesor Mirka. ¡Ah! Mirka, ¿qué te pasó? Te encogiste un poco. Eso no importa. Vayamos a jugar al parque. ¿Jugar? Pero llegaré tarde al trabajo. Me tengo que ir. Pero oye, espera. Necesitamos jugar un rato. ¡Me voy! ¿No puedes dejarme solo? Solo será un ratito. Algo rapidito. Espera. Estamos hablando. Solo necesitas. Sí, estaré al pendiente. Oye, bueno, supongo. ¡Ajá! ¡Por supuesto! Lo que sucede es que ahora soy solo un niño y todos los demás son mayores que yo. No puedo jugar solo. Entonces la solución es convertir a todos los demás en niños para poder jugar. ¡Alto! ¡Eso es un camión de helados! ¡Helado! 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 ¡Ya basta de escándalo! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¿A dónde le gusta ir a los niños de ahora? ¡Oh! ¡Es un parque! Tía Cadrille, ¿podrías llevarnos al parque? ¡Parque! 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 Sí, iremos al parque. ¡Hurra! Muy bien. Ya solo falta que tiene el tanque con jarabe reductor. Y ya con eso quedará todo listo. ¡Oh! Bien. De ahora en adelante, todas las personas serán niños como yo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Woo-hoo! ¡Hurra! ¡Estoy volando! ¡Vamos! ¡Cálmense! ¡Cálmense! Yo ya sé lo que haré si le pongo las manos encima a mi futuro yerno. ¡Oh, Ramsay! ¿Por qué tuviste que encogerte? ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah! 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 ¿Qué sucede, tía Cadríguez? Mirkett quiere derramar todo el jarabe reductor sobre estas personas. Tenemos que hablar con él y detenerlo. Para hablarle necesitamos... Necesitamos una radio. ¿Esta es una radio? Si no lo es, me la como. Sí, aquí está la antena. Espero que esto funcione. ¿Hola? ¿Hola? No está funcionando. ¿Y ahora? ¿Qué tal la hora? Sí, sí. Creo que está funcionando. Ahora todos los adultos serán niños como yo. Hace 20 años, Ramsay y yo fuimos al parque de diversiones. Acabábamos de conocernos. Este chico loco saltó de su caballo en el carrusel y de la nada sacó una pequeña caja de su bolsillo. Y mientras todo el mundo nos miraba, sin pensarlo dos veces, me propuso matrimonio. Luego, segundos más tarde, perdió el equilibrio y se cayó del carrusel. Desde ese día, nuestro matrimonio ha sido un parque de diversiones. Siempre cargado de aventuras y de muchas risas. Lo amo tal y como él es. Puedo asegurarte que tu futura esposa te amará de la misma manera. Mirketh, puedes hacer lo que quieras cuando nos casemos. Puedes actuar como un niño. Tu felicidad es lo que importa. ¿Hablas en serio, Feride? Claro que sí. ¡Hurra! Entonces, ha llegado la hora de volver a crecer. Afortunadamente, tengo un antídoto. Vamos, casémonos. Ya estoy listo. ¡Hijo! ¡Ya suelta de mi corbata! Pequeño niño, no te agarres de mis pantalones. Mirketh, haz crecer a este par lo antes posible. ¡Vengan aquí, niños! ¡No pueden atraparnos! ¡No pueden atraparnos! ¡Vengan aquí, niños! ¡Básate, juegos! ¡No pueden atraparnos! ¡Es tiempo de ser amigos de nuevo! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡No pueden atraparnos! ¡No pueden atraparnos! ¡Vengan aquí! ¡Ese es! ¡Esto es muy divertido! ¡Esto es muy divertido!